Yo no creo que la letra con sangre entra. Hay mil maneras de educar sin golpes. Si tuviera que corregir algo en mi vida, sería cualquier cosa menos la educación que le he dado a mi hija. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Edwin, estás demandando a Erika, que tengo entendido es tu exesposa. Sí. ¿Correcto? Eso es cierto. Ok. Bueno, pues explícame por qué la demanda y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo estoy pidiendo la demanda porque me gustaría tener la custodia temporal de mi hija y también quisiera que Erika se haga responsable de los cargos médicos que la niña mía le causó a otra joven de la escuela de ella y a causa de un video que Erika, la madre, subió al Facebook page de la niña. Bueno, espérate un momento porque me estás diciendo miles de... ¿Tú me quieres dar eso que tienes en la mano? Porque te veo como que te sales del podio. A ver, a ver. Ok, espérate un momento. A ver. Erika y tú están separados. ¿Están divorciados? Estamos divorciados hace siete años. ¿Hace siete años están divorciados? Ok. ¿Tienen una hija? Tenemos una niña, sí. ¿Qué edad tiene la niña? 15 años. Ok, la niña tiene 15 años. Y tú quieres que Erika... Primero quieres la custodia temporal de la niña, temporaria, o sea, si no la quieres permanente. Y número dos, que ella se haga cargo de unas cuentas médicas que ocasionó la hija de ustedes a otra persona. Exacto. Y que se haga cargo ella. Que ella se haga cargo. Y algo tiene que ver con un video que ella subió a las redes sociales. A la Facebook page de la niña. Déjame ver cuántas son las cuentas médicas estas. 2.000 dólares de daños médicos a alguien, a una persona. Ok. Y entonces, las imágenes que ella subió. Bueno. Que tú me las trajiste. El video yo se lo traje para que usted pueda verlo. Vamos a verlo. Doctora, yo la voy a explicar. A ver de lo que estamos hablando, porque todavía no sé ni de lo que estamos hablando. Sé todos los elementos, pero no sé de qué hablamos. Veamos, señor director. ¡Se acabó un momento! ¡Se acabó un momento! ¡Se acabó un momento! ¡Se voy a soltar! ¡Se acabó un momento! 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 ¡Tú vas a ver lo que se sienta, Daniela! ¿Usted cree que eso es manera de tratar a la hija de uno? Eso tiene una explicación, doctora. ¡Suéltame, Daniela! ¡Suéltame! 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 A mí eso me trae indignación que ella trate a mi hija así. ¡Suéltame! Eso me duele en el corazón, vele eso. ¡Suéltame, Daniela! ¡Suéltame, Daniela! ¡Suéltame, Daniela! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Daniela! 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 sufrido mucho. Ella siempre ha tenido problemas con su peso. En la escuela la han burlado mucho por eso, ha tenido muchas discusiones, ha tenido que sufrir bastante de los otros niños haciéndole burlas y haciéndole muecas a ella porque le dicen que ella no puede hacer las cosas, que ella es muy gorda, que ella no se sabe vestir, que ella no sabe cómo manejarse, que ella no puede tener un novio, que nunca va a conseguir un novio. Y esas cosas le han afectado a la niña mía. Esa situación que ella ha tenido, pues también el divorcio de nosotros también le ha afectado a ella. Pero ella es una niña, es un adolescente, ella lo que tiene son 15 años y está creciendo. Y yo no pienso que esa es manera de corregirla a ningún niño. No, 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 pero ¿corregirla de qué? ¿Del abuso que está recibiendo? Lo que pasó, lo que sucedió fue que... Ay, este señor me vuelve loca. Ella, ella... Uy, este señor es como político, habla, habla, habla y no dice nada. Ella tuvo una situación en la escuela con la otra niña. La otra niña, ella la agredió. Entonces, la agredió... Usted me está diciendo que su hija es la agresora. Ella es la que agredió la otra niña. Su hija es la que causó los daños médicos de 2000 dólares a otra persona. Sí. Si ella no llega a subirle ese video a las redes sociales, nadie se da cuenta de lo que está pasando con ella. Y por eso la otra niña se burló de ella y eso fue la consecuencia de lo que ella hizo. Una niña se burló verbalmente de ella y ella le cayó a golpe y le abrió un boquete en la cabeza que le costó 2000 dólares. ¿Y tú lo ves así? Yo lo veo de esa forma, sí. Porque... Y la culpa se la he hecho a la madre porque ella subió eso al internet. Las cosas se pueden resolver de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? La custodia temporaria de la niña. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y para qué? Bueno, lo que yo pienso es que no sería justo que la niña se venga conmigo tiempo completo porque yo pienso que ella debe de estar también con su madre. Debe de compartir ese tiempo. Yo trabajo, soy camionero y estoy fuera de la calle muchas veces y no tengo el tiempo para estar en la casa. ¿Y quién la va a cuidar cuando tú estés fuera? Bueno, por eso mismo que le pido ese tiempo. No, usted no hace sentido, señor. Hacemos un corto receso a la vuelta, hablamos con usted. Más oye, si me explica, yo entiendo lo que está pasando aquí. No, yo también le explico. Porque yo no entiendo mucho acá lo que el señor me dice. No se vayan que regresamos enseguida con este interesante tema que afecta tanto a los chicos hoy en día. Edwin demanda a su exesposa, Erika, con quien comparte a una hija de 15 años de edad. Exige la custodia temporaria de la chica, pero él piensa que quizás la forma de la madre de disciplinar a la niña no es la que debe ser. Mire, yo les estoy diciendo a ustedes lo que yo entendí del señor. Así que, por favor, ¿tú crees que tú me puedas esclarecer esto de una manera que yo entienda, por favor? Sí, doctor Apolo, buenas tardes. El video tiene una explicación. Ese día que precisamente yo subí ese video, yo llegué a un momento que ya yo no podía más. Daniela es una chica que ha sido siempre... Bueno, es mi hija y me duele tener que reconocer que ella abusa de otras personas. Y ese preciso día yo le estaba reclamando a Daniela por un abuso que ella había cometido con otra niña que precisamente eso mismo ella le hizo la otra. Ella le cortó el pelo y la agastró por todo el salón en el salón de clases. Ok, o sea, tú le repetiste a ella lo que ella le había hecho a otra niña para que ella sintiera lo que ella había hecho. Pero a mí me duele tener que hacer eso. ¿Y este hombre no sabía eso? Es que él, como siempre, está viajando. Ah. Pero con la medida de los sucesos que han sucedido, me di cuenta que no. Que no podía seguir encubriéndola. Me llaman constantemente de la escuela. Le he cambiado dos veces de escuela en los dos últimos años. ¿Y sigue el mismo comportamiento? Siempre. Me llaman, a cada rato la que libia, tiene que aliviar con los sucesos, soy yo. Porque él, en lo poco que ha podido estar, se entera de muy pocas cosas. Ah, siempre está de viaje. Él siempre está de un lado para otro. Dime esto, Erika, ¿esta niña ustedes la han llevado a un psicólogo, a terapistas de comportamiento? ¿La ponen a dieta, en ejercicio? Bueno, la han puesto a dieta, pero Daniela come mucho, es ansiosa. Entonces, ella come. Por eso tiene sobrepeso. ¿Y los psicólogos qué te dicen? ¿De qué manera corregirle este... No, le dicen que hay que seguir con los tratamientos. Pero es que yo no veo ninguna mejoría. Nosotros la llevamos a psicólogo, la llevamos a terapia, la he llevado a acampamentos, la he llevado a viajes juveniles, y Daniela sigue igual. Sigue agresiva igual. Sigue agresiva, es abusadora. O sea, que ella es la bully. Sí, pero también ella es golpeándola. ¿Cómo es la relación contigo? Bueno, a mí nunca me había faltado el respeto. Sí, como toda madre, hija, en la adolescencia, hemos tenido nuestras discusiones, pero hablamos. Ese día, yo le grité a ella. Sí. Y cuando yo le estoy reclamando, por la niña que ella le cortó el pelo, y la arrastró por todo el salón, le estoy reclamando a Daniela. Y precisamente ese mismo día, Daniela nunca me había dado, doctora. Pero ese día sí me dio. ¡Joder, Dios! Ese día, ella, cuando yo le estoy reclamando por los hechos sucedidos y los actos que el papá a veces trata de suavizar, yo le reclamé a Daniela y la hija me da la espalda. Cuando yo le vuelvo y le reclamo a Daniela, Daniela reacciona de una manera muy agresiva, de donde vi, me agarra, me empuja, caigo en el suelo. Doctora, y cuando yo veo a mi hija en esa actitud, yo no había visto nunca a Daniela de esa manera. Eso da miedo. Eso me dio bastante miedo. Y ahí fue cuando yo me levanté como una fiera y agarro a Daniela por el pelo y vio todo lo que usted vio ahí. Claro, le hiciste lo que ella le había hecho a la otra niña para que ella como que aprendiera. Lamentablemente. Pero no está aprendiendo. No, no, de ninguna manera. Yo quisiera conocer a Daniela, pero yo quisiera que ella entrara aquí a la sala con la doctora Madelín Hernández y con Mary Cruz, que ella es analista de conducta. Ahí llegó Daniela. Buenas tardes. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hablar con ella? Sí. Bueno, ¿y tú qué te pasa que estás tan...? Ok, yo le voy a explicarle qué está pasando. A mí mi madre siempre... Nunca ha estado como que conforme conmigo. Para ella siempre yo soy la mala. Para ella... A ella le gusta justificar todo, pero no se pone en mi posición. ¿Y cuál es tu posición? Cuéntame. A mí antes me trataban de mala manera. Me decían gorda, me decían fea. Me trataban hostilmente. Ok. Pero llegó un punto en que yo no podía permitir que ellos siguieran así. Entonces yo preferí yo ser la que los... La agresora. Exactamente. A permitir que ellos lo hicieran. Porque para mi madre es fácil decir que yo soy la mala, pero ella no está en esa posición en el momento en que yo tengo que enfrentarme cuando me dicen todas esas cosas. Porque ella solo oye, escucha la parte de ellos y la de mi directora. Mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer un corto receso. Cuando yo regrese, fíjate lo que yo quiero. Yo quiero que tú me digas qué hace falta para cambiar tu comportamiento. Porque tú no puedes vivir toda la vida en la agresividad que tú vives. Lo que te hace falta es algo tuyo interno. No puede ser un factor externo. Tiene que ser interno. Así que piénsalo y lo discutimos después de este corto receso. No se vale. Edwin y Erika están separados, divorciados hace siete años. Tienen una hija, tiene 15 años, Daniela. Los padres no saben qué hacer con esta niña. Y yo todavía, tú me vas a dar una respuesta cuando yo te la pide. Vamos a pasar a los testigos que están ahí, Roberto, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Isis. Isis. ¿Y tú? Ya de Isis. ¿Madre e hija? Sí. Perfecto. Bueno. Ella es mi hija, ella era una compañera de clases de Daniela y yo la traje para que ella exponga la situación que ella sufrió a manos de Daniela porque Daniela ha sido abusiva constantemente en la escuela. No es la primera vez, hay varios casos y yo entiendo que ya hay que tomar acción con esta niña. A ver, ¿qué te pasó a ti, ya de Isis? Buenas tardes, doctora. Pues Daniela y yo somos bien amigas hasta que un chico me regaló una pulsera y me pidió ser su novia. Yo le dije que no porque yo no pienso en el novio a esta edad, pero ella se puso celosa porque le gustaba, pues eso no es mi culpa y yo le dije que no. Hubo una excursión y yo no fui porque tenía miedo de que me diera y al día siguiente al frente de la pizarra ella me agredió verbalmente. Yo solamente le dije que no quería problemas. Pues ella me empezó a golpear y yo le dije que parara, me dejó inconsciente, me picó el pelo y pues... ¿A ti fue que te picó el pelo? Sí, yo tenía el pelo bien largo y me picó el pelo, me dejó inconsciente, yo no sentía los puños ya. ¿Y dónde estaban las maestras en todo esto? ¿Dónde estaban los profesores? Había faltado el profesor. Había faltado el profesor. Pero ¿y no había nadie supervisándolos a ustedes? No, y las nenas, las amigas de ellas grabando y los subieron a las redes, ella se convertió en monstruo y a todo el mundo le tiene miedo. Ya nadie la quiere cerca porque ella es el terror de la escuela. Mira para allá. Ok. Bueno, ¿y a ti qué te va a hacer falta para que tú pares este tipo de comportamiento? Porque este comportamiento lo único que te está buscando es más enemigos, te hace gorda, más detestable, más horrible, nadie va a querer janguear contigo. ¿Qué te hace falta para quererte tal y como eres? Para desarrollar las partes del ser humano que son las importantes, ser generosos, ser inteligentes, ser buenos, ser productivos. Mira, no todo el mundo es sin micrófono, ni Madonna, ni... No, yo lo sé, doctora, pero... Unos vienen lindos, otros vienen feos, otros vienen gordos, otros vienen flacos. Uno tiene que conformarse con lo que uno tiene y con lo que Dios le dio. Está bien, doctora, pero yo tengo que ser la que comprende. A mí no me comprenden, por eso yo quiero irme con mi papá. Tu papá no te comprende. Tu papá no te comprende. Tu papá quiere... Mira, tu papá quiere ponerle a una herida de este tamaño una curita de este tamaño. Así. ¿Ok? Él quiere tapar el sol con un dedo y tú estás buscando el camino fácil todo el tiempo. Ok, vamos a hablar. A ver, doctora, su impresión de esta muchachita. Bueno, la impresión mía... Tenemos que empezar primero por el sistema familiar. Aquí hay un grave problema de falta de comunicación entre los padres. Natural. Dándole a ella la oportunidad de decidir. Exactamente. Ya ha llegado una situación que vemos unos comportamientos manipuladores en Daniela. Daniela ha desarrollado para mí un trastorno de conducta al punto de que ya ella se ha, como usted dice, se ha convertido en la agresora. Muchos niños que son víctimas de bullying llegan un momento cuando no ven escape que ellos mismos tienen que agredir para poder defenderse. Pero a fondo hay un complejo muy, pero muy grande. En el caso de Daniela, si ella va a su mamá y la mamá la critica, la castiga usando las mismas técnicas que ella ha usado, eso simplemente empeora la situación y ella se convierte otra vez una víctima. Claro, excepto que la madre debe estar frustradísima. Obviamente. Porque ella ha intentado todo un sinnúmero de cosas, nada funciona, entonces ella hasta ahora ojo por ojo, diente por diente. Pero es muy difícil cuando uno usa técnicas y a la misma vez está también criticando y también juzgando. Uno tiene que usar técnicas efectivas, pero verbalmente tiene que seguir el apoyo, que es muy importante. Bueno, ¿qué sugiere usted? ¿Qué tiempo se demora y qué hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, hay una historia pasada y la historia pasada es válida, pero si esta conducta se está manteniendo hoy en el presente es porque se está reforzando hoy. Daniela está obteniendo algo con esa conducta hoy, porque esa conducta no solo se mantiene, sino que está escalando. Entonces nosotros no podemos solo asumir una posición de justificación, que es un poco la posición del padre, de lástima, no nos podemos ir a ese punto, pero tampoco, como dice la doctora, podemos asumir una posición de usar el castigo y usar el mismo tipo de conducta, porque se la estamos modelando a ella y eso lo que hace es que aumente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí? Lo primero que hay que hacer es establecer un plan donde tenemos que trabajar con Daniela formas adecuadas de escapar, formas adecuadas de pedir atención, formas adecuadas de reclamar eso que ella siente que le hace falta y eso hay que hacerlo, como dice la doctora, consistentemente. Y los padres tienen que tener un frente unido ante esta situación. Eso es correcto. Mientras que uno piense de una forma y el otro piense de la otra, ella va a seguir manipulando. Los padres tienen que estar involucrados en el tratamiento y eso es parte del plan, que los padres son los que tienen que establecer los parámetros. ¿Ustedes creen que es conveniente un padre que siempre está ausente porque viaja muchísimo por trabajo, que tenga la custodia temporaria, que él la quiere y no la quiere, él es como la papa caliente. Sí la quiero, pero un ratito, porque no, 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 no. Yo creo que no podemos verlo de ninguno de los dos lados. Es decir, esta batalla solo se va a ganar si los tres trabajan juntos y tenemos que trabajar con la escuela también porque los hechos se están dando en la escuela. Y hay que ver cómo está respondiendo el claustro a estos hechos, cómo están respondiendo los otros compañeros, no es un fenómeno individual, es un fenómeno grupal y hay que pensar también en qué estamos haciendo después. Lo que se está usando es el castigo y el castigo no está funcionando. Hay que pensar en un sistema de reforzamiento, pero tiene que ser consistente y no lo tenemos, tenemos un cuadro familiar donde no hay consistencia y eso es clásico, por eso el problema de conducta sube, ella lo sabe y lo está suciendo. Bueno, yo no creo que aquí la custodia con el padre va a resolver nada. No lo recomiendo no lo creo, además él no tiene la capacidad, él no está ahí presente para ocuparse de ella. Yo lo que creo es que si de verdad a ti te importa esto, pues te tienes que involucrar en este tratamiento que están hablando las profesionales, los expertos. Tienes que involucrarte de una manera positiva con un frente unido, no quitarle a ella la razón de todo ni ella tampoco, porque ella yo creo que llega al extremo a veces por desesperación, por no tener el apoyo, etcétera, etcétera. Te voy a decir algo a ti, tienes 15 años y cada día que va pasando con esta reputación que te estás haciendo estás atrayendo exactamente las cosas que tú odias que los demás te digan. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tu comportamiento, ven acá, ven. mira, en el mundo no hay feo ni lindo, nos hacemos lindos y feos con nuestro comportamiento, con nuestro corazón, con nuestra forma de proyectarnos ante otras personas. Tú estás creciendo y mientras más uno crece, más lo juzgan a uno y te quedas sola. Un día te vas a ver sola, nadie va a querer estar a tu alrededor porque todo el mundo te va a tener miedo. Así que por más que tus padres sufran por ti, hagan por ti, den por ti, al final está en tus manos hacer este cambio. Cuando tú cambies tu actitud y tu comportamiento, tú vas a ver cómo tú vas a traer gente que te quieran y que quieran estar junto a ti. es bien difícil pero está en tus manos, está en tus manos con un cambio de actitud y de personalidad y de decirle a los demás gorda, estoy un poquito gordita pero los gorditos tenemos nuestro sexy. ¿Sabenle dar la vuelta a la cosa? Tú sabes, es lo que tú tienes que aprender. Yo voy a hacer eso por llegar a mi casa y que mi madre venga con reproches de que se quiera encima a mí, encima a mí. Si tú te sigues comportando como tú lo comportaste, tu mamá no te va aplaudir. ¿En qué cabeza cabe eso? Si tu mamá recibe llamadas de la escuela todo el día que tú te estás peleando con las personas y que les estás golpeando, ¿qué tú crees? ¿Que te va a esperar en casa con un aplauso? ¡Ay, mi niña linda! Imposible, por Dios. Entonces está en tus manos. Por lo menos pídele disculpas a tus padres y dices, por aquí voy a empezar pidiéndole disculpas a ustedes. Píde disculpas a tu amiga a quien le hiciste un daño por celitos. Tu mejor amiga por celitos. Empieza, empieza por donde tienes que empezar, pidiendo disculpas, arrepintiéndote y no repitiendo este patrón. Te niego la demanda. He dicho. Caso cerrado.